Cordial sagudo, soy Consuelo Restrepo de Robeto, enfróloga pediatra, y quiero compartir con ustedes en este diplomado un aspecto muy importante para la vida de los niños de bajo peso al nacer en la vida adulta, especialmente revisar los conceptos del riesgo que tiene el bajo peso al nacer para desarrollar enfermedad renal crónica. Los objetivos de esta conferencia son revisar las teorías que implican este mayor riesgo, revisar la evidencia que hay en la literatura sobre el tema y plantear una estrategia de seguimiento de estos niños desde el punto de vista renal. Se conoce hoy en día que los niños de bajo peso al nacer tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial en la vida adulta, mayor riesgo de desarrollar diabetes, melitos y síndrome metabólico con obesidad y más recientemente se ha reportado el riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Así que estos niños, después de pasar su etapa neonatal, requieren un seguimiento médico y nutricional muy importante. Ya enfocándonos específicamente en el riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, hay tres pilares que explican este riesgo y que se juntan en los niños con bajo peso al nacer. El primero es la hipótesis de Brenner, que plantea que tener una masa renal funcionante o número de nefronas menor lleva a una hiperfiltración de las mismas que con el tiempo va llevando a un daño de dichas nefronas con daño del endotelio, esclerosis de las arteriolas y esclerosis de los glomérulos. El segundo es la hipótesis de Barker, epidemiólogo inglés, que encontró que el bajo peso al nacer en la vida adulta estaba asociado a un mayor riesgo de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y diabetes. Y por último, estudios en recién nacidos prematuros han demostrado que la nefrogénesis en el feto se desarrolla de la semana 9 a la 36, que el 60% de las nefronas se desarrollan en el tercer trimestre y si un recién nacido nace prematuro, logra desarrollar nefrogénesis extrauterina hasta 6 semanas después del nacimiento. Esto lleva al concepto de oligonefronia, o sea, una masa renal funcionante menor para toda la vida que va a llevar a un riesgo de hiperfiltración, hipertensión, diabetes y síndrome metabólico y a la larga a enfermedad renal crónica. Con estas tres teorías de Pilar es lógico pensar que los niños con bajo peso al nacer pueden tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en la vida adulta. En la teoría de hiperfiltración de Brenner se plantea que un número menor de glomérulos o nefronas lleva a hiperfunción de cada uno y con el tiempo de esta hiperfiltración lleva a un daño de los mismos. En el diagrama a la derecha se compara la diferencia entre un glomérulo normal comparado con un glomérulo con hiperfiltración que presenta una mayor área de la cápsula de Bowman, arteriolas con diámetros más abiertos, lesión del endotelio y desarrollo de glomérulo esclerosis. En esta diapositiva vemos al doctor David Barker, epidemiólogo de la Universidad de St. Hapton en Inglaterra rodeado de historias clínicas. Su mayor contribución fue la revisión de historias clínicas de adultos hipertensos, cardiópatas y con diabetes y encontrar una asociación con el bajo peso al nacer. Se genera así toda una corriente y estudios epidemiológicos que dan validez a esta hipótesis. En su publicación The Lancet en 1993 titulada Nutrición fetal y riesgo cardiovascular en la vida adulta, el doctor Barker plantea que los niños de bajo peso al nacer tienen mayor riesgo cardiovascular en la vida adulta y también de diabetes mellitus. La nutrición fetal subóptima lleva a cambios en hormonas fetales y placentarias que a largo plazo generan un patrón ahorrador que aumentan los riesgos de obesidad y enfermedad cardiovascular en la vida adulta. El concepto de oligonefronia asociado a la prematurez está sustentado en estudios de histología en fetos. En las diferentes semanas de gestación se cuentan los glomérulos de toda la corteza sobre un radio que se traza desde la corteza renal hasta donde se inicia la médula. A medida que aumenta la edad gestacional se detecta mayor número de glomérulos por radio y esto da una masa renal funcionante mayor. En el estudio realizado en el Departamento de Patología de la Universidad de Miami para evaluar la glomerulongénesis postnatal en prematuros extremos se realizó análisis del tejido renal de fetos prematuros con un sistema de medición radial computadorizado en autopsia de 56 recién nacidos prematuros usando como controles 100 recién nacidos a término. Los prematuros se separaron en dos grupos, los que sobrevivieron menos de 40 días y los que sobrevivieron más de 40 días y cada uno de estos grupos se separaron en los que tuvieron falla renal aguda neonatal y los que no tuvieron falla renal. Se evaluó la glomerulogénesis en estas autopsias y los principales hallazgos fueron. La glomerulogénesis fue menor en los prematuros que en los recién nacidos a término. No se encontró glomerulogénesis en los recién nacidos a término ni en los mayores de 40 días de vida. Los recién nacidos prematuros de menos de 40 días de vida sí tuvieron glomerulogénesis y los recién nacidos que presentaron falla renal aguda presentaron glomérulos de mayor diámetro o tamaño que implican un mayor riesgo de hiperfiltración desde temprana edad. En esta tabla de este mismo estudio vemos las características demográficas de los 56 prematuros según el tiempo de sobrevida y si tuvieron o no injuria renal neonatal evaluada con la creatinina sérica máxima. A la derecha tenemos los datos de los recién nacidos a término que fue la población de control. En esta foto original del artículo vemos las diferentes cortes histológicos con hematoxilina e osina de secciones renales de los diferentes grupos. La glomerulogénesis se cuenta desde la corteza hacia la medura sobre un radio trazado como se explicó anteriormente. Los conteos glomerulares en forma radial de los cortes de acuerdo a los diferentes grupos son 5 glomerulos en la lámina 1A en el grupo de prematuros con sobrevida menor de 40 días con falla renal. 6 glomerulos en la lámina 1B en los prematuros con sobrevida menor de 40 días sin falla renal. 7 glomerulos en la lámina 2A en los prematuros con sobrevida mayor de 40 días con falla renal. 8 glomerulos en la lámina 2B en los prematuros con sobrevida mayor de 40 días sin falla renal. Y 9 glomerulos en la lámina 3 que corresponden a los recién nacidos a término. En esta excelente revisión de peso al nacer y su repercusión nefrológica encontramos esta magnífica gráfica que resume muchos de los conceptos mencionados. En la gráfica de la izquierda vemos el desarrollo de la glomerulogénesis o porcentaje de nefronas desarrolladas de acuerdo a la edad gestacional. Vemos como el 60% de las nefronas se desarrollan en el tercer trimestre de gestación finalizando en la semana 36, periodo de marcado entre líneas negras. Vemos marcado con flechas el número de nefronas que lograría alcanzar un prematuro de 700 gramos aproximadamente 30%, de 1000 gramos aproximadamente 55% y de 1500 gramos aproximadamente 82%. Se completa la glomerulogénesis a la semana 36 de gestación. A la derecha vemos como hay un periodo de nefrogénesis posnatal que dura 6 semanas donde se puede aumentar esta glomerulogénesis y la masa renal funcionante pero no llega a igualar a la de un recién nacido a término. Evitar las noxas en estas primeras 6 semanas de vida posnatal es fundamental para lograr el mayor número de nefronas posibles en estos prematuros. Podemos concluir con estos estudios que en prematuros el riñón se continúa formando después de nacer hasta por 40 días, aproximadamente 6 semanas. Si el prematuro presenta injuria renal aguda en la etapa neonatal, esta glomerulogénesis va a ser menor. La hipertófra glomerular compensatoria de esta glomerulogénesis incompleta lleva a un modelo temprano de hiperfiltración. Debemos en prematuros evitar las noxas posnatales posibles para lograr la mejor glomerulogénesis posnatal posible. Uno de los factores más importantes después de nacer es garantizar un crecimiento posnatal óptimo en estos prematuros y evitar la restricción del crecimiento extrauterino, reportada en múltiples estudios. En esta publicación del Pidiátric se definió restricción de crecimiento extrauterino por valores menores al percentil 10 de la curva esperada para el crecimiento intrauterino. Se encontró que al egreso de la unidad, los prematuros entre 23 y 34 semanas presentaron restricción del crecimiento extrauterino 28% para peso, 34% para talla y 16% para perímetro cefalo. Es fundamental tratar de garantizar una nutrición adecuada en la etapa posnatal para lograr la mejor organogénesis posnatal tanto del cerebro como del riñón y de todos los órganos del cuerpo. En esta publicación de Kidney International, Justine Bachetta evaluó la tasa de filtración glomerular utilizando la depuración de inulina a los 7 años de edad en niños con antecedentes de haber sido prematuros menores de 1000 gramos y menos de 30 semanas gestacionales y se comparó estas dos poblaciones con niños a términos. En la figura 2 a la izquierda vemos como a los 7 años de vida ya se encuentra una menor tasa de filtración glomerular en niños tanto con retardo de crecimiento intra como retardo de crecimiento extrauterino comparando la tasa de filtración con los niños normotróficos. Este estudio es de mucha importancia porque utiliza la depuración de inulina que es el estándar de oro para calcular la filtración glomerular y no la fórmula estimada de Schwartz como muchos otros estudios. En la misma revista de Kidney International aparece este excelente editorial a la publicación mencionada anteriormente, la importancia de esta menor tasa de filtración glomerular asociada al retardo de crecimiento intrauterino. En el mensaje de este editorial que titula no se ha terminado hasta que se forme el último glomero se enfatiza la importancia de una buena nutrición pre y post natal para lograr una mayor masa renal para el área corporal. En el diagrama a la derecha se explica la secuencia de mecanismos como una mala nutrición proteica lleva a una hiperfiltración glomerular con deterioro de la función, disminución de la excreción de sodio e hipertensión arterial sensible a la carga de sodio. Resumiendo, para lograr una mejor nefrogénesis extrauterina en los recién nacidos prematuros menor de 36 semanas debemos optimizar la nutrición calórico proteica, evitar los nefrotóxicos y evitar la injuria renal neonatal para poder garantizar este periodo de 6 semanas con una mejor nefrogénesis. Ahora vamos a revisar que evidencia hay en la literatura para la asociación de bajo peso al nacer y enfermedad renal crónica. Acá podemos tener dos aproximaciones. Primero los estudios de seguimiento de los niños prematuros evaluando su función renal, tubular, tamaño renal a medida que van creciendo. Y segundo estudios epidemiológicos en población mirando el antecedente de bajo peso al nacer en adultos en programas de diálisis o de enfermedad renal crónica en diferentes países. Vamos a revisar primero los estudios de seguimiento de la función de la tasa de filtración glomerular. Hay 3 de 10 estudios reportados que encuentran una asociación importante. El primero es el del doctor Rodríguez Soriano en España que encontró que los prematuros menores de 1000 gramos evaluados entre los 6 y 12 años de edad tuvieron una tasa de filtración glomerular de 117 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados comparado con los recién nacidos a término que tuvieron una filtración glomerular de 131 mililitros por minuto por 1.73 metros de área corporal. Uno de los estudios más grandes en una corte de 7.457 niños seguidos desde el periodo neonatal evaluando la tasa de filtración glomerular de los 20 a los 30 años encontró una disminución de 4 mililitros en marrones y 2.9 mililitros en mujeres por cada descenso de una desviación estándar de peso al nacer. Y finalmente el estudio de Bacheta ya comentado donde se reportó una menor tasa de filtración glomerular en niños con retardo de crecimiento intra y extrauterino alcanzando valores de 107 mililitros comparado con 125 mililitros de los recién nacidos a término. Otros estudios pequeños han encontrado microalbuminuria en 8.3% de los niños prematuros, alteraciones del manejo tubular de fosfato y calcio. En un futuro con nuevos biomarcadores como el N-GAL, la cistatina C y otros biomarcadores tendremos mayor información sobre estos niños, su función renal y en el seguimiento para desarrollar enfermedad renal crónica. Evaluando el tamaño de la morfología renal hay 3 de 8 estudios que reportan hallazgos importantes. Se ha reportado que hay mayor ecogenicidad de la cortical en niños menores de 1500 gramos y que el volumen renal es menor en el seguimiento del tamaño de los niños prematuros comparados con los recién nacidos a término. Podemos concluir en los estudios de seguimiento de función renal de prematuros que la tasa de filtración glomerular puede ser menor después de tempranas edades y va disminuyendo con el crecimiento. Las diferencias se encuentran más en prematuros menores de 1000 gramos. Se ha reportado además hipercalciuria y microalbuminuria en algunos estudios. El tamaño renal puede estar disminuido en los niños menores de 1000 gramos y posiblemente los biomarcadores nos permitirán una detección más temprana de alteraciones renales en estos niños. Revisando los estudios epidemiológicos que hay para mirar la asociación entre bajo peso al nacer y enfermedad renal crónica hay múltiples estudios de población en diferentes países como Noruega, Estados Unidos, Inglaterra, Australia donde se ha mirado la asociación de bajo peso al nacer y enfermedad renal crónica. Por cuestiones de tiempo vamos a revisar este metaanálisis publicado en el 2009 que revise y selecciona la literatura como aparece en el diagrama quedando para el análisis 32 estudios. En esta tabla que resume los estudios incluidos en este metaanálisis encontramos que la mayoría de los estudios muestran un riesgo relativo mayor de 1 con valores máximos de 3.6. Además vemos que en los estudios hay diferencias por géneros siendo mayor el riesgo para los varones que para las mujeres. En nuestro país tenemos esta publicación propia realizada en el Hospital Universitario del Valle con la doctora Adelisabel Herrera nutricionista y la neonatóloga Margarita Rosa Jaramillo para estudiar los niños que tenían enfermedad renal crónica de la consulta externa y encontramos en esta población de 17 pacientes que el 35.2% de los casos tenían el antecedente al nacer de bajo peso. Esto nos llevó a revisar la literatura y alertar a nuestros pediatras y neonatólogos sobre este riesgo y plantear también una estrategia de seguimientos para este niño como vamos a ver más adelante. En esta tabla se resumen los 17 pacientes evaluados en la consulta externa del hospital universitario. Resaltados en gris vemos la serie de casos que tuvieron bajo peso al nacer. La mayoría son varones y la causa de enfermedad renal en diferentes estadios estuvo asociada más a anomalías y obstrucción y reflujo vesicureteral. En esta serie de casos del hospital universitario encontramos entonces el antecedente de bajo peso al nacer en el 35.2%. Visto de otra forma, todo niño que tenga enfermedad renal crónica en estadios tempranos o tardíos se debe interrogar cuál fue su peso al nacer. Encontramos también que la enfermedad renal crónica puede iniciar en estadios tempranos de la vida, especialmente si la enfermedad renal crónica es secundaria a alteraciones nefrológicas como obstrucción y reflujo. Y encontramos que de los seis niños que tenían enfermedad renal crónica con bajo peso al nacer, cinco eran varones, lo que está de acuerdo con lo publicado en la literatura que el riesgo es mayor para los varones. Después de revisar la literatura en nuestra propia serie de casos, consideramos fundamental plantear una propuesta de prevención y seguimiento nutricional y renal de los niños con bajo peso al nacer. El primer nivel de intervención sería prenatal para prevenir el bajo peso y la prematurez que implica controles prenatales adecuados, adecuada ingesta calórica en el embarazo y posiblemente programas de educación en colegios a las adolescentes para enfatizar la importancia de la nutrición adecuada en el embarazo y los controles prenatales. En el manejo postnatal inmediato, disminuir la hipoxia perinatal, garantizar un manejo nutricional postnatal adecuado para disminuir el retardo del crecimiento extrauterino, evitar la injuria renal aguda neonatal, evitando la deshidratación, evitar el uso de medicamentos nefrotóxicos y vigilar la función renal de estos niños. En el manejo nutricional postnatal, promover la lactancia materna porque además de todos los beneficios que ésta tiene, ofrece una menor carga renal a estos niños. Educar a las madres sobre el seguimiento nutricional, evitar la inducción de sobrepeso y obesidad en estos niños que los llevaría a una mayor hiperfiltración y mayor deterioro de su función renal. En la parte del personal de salud pública, enfatizar el uso de las tablas especiales para el seguimiento postnatal de estos niños prematuros y de bajo peso, las gráficas de Fenton, y no llevar mensajes a las madres que puedan confundirlas y llevar al uso excesivo de suplementos o dietas hipercalóricas. En la parte de seguimiento, vigilar la función renal de estos pacientes, vigilar pruebas con funciones de creatinina, uroanálisis, controlar la tensión arterial, hacer ecografía renal para descartar anomalías urinarias como dilataciones y obstrucción. Si estos niños presentan infección urinaria, hacer una evaluación anatómica de esta población para descartar riesgos como reflujo o uropatía destructiva. Y finalmente, plantear un seguimiento nefrológico de acuerdo a los riesgos que tengan estos niños. Podemos concluir entonces que sí existe un riesgo de bajo peso al nacer y enfermedad renal crónica. Que este riesgo es mayor en los menores de 1000 gramos y mientras menor sea la edad gestacional que tenga el niño. El riesgo es mayor en los balones. El riesgo está dado tanto por la desnutrición intra como extrauterina. Es fundamental cuidar y disminuir los riesgos en las 6 semanas de nefrogénesis extrauterina en los niños menores de 36 semanas. Debemos en el seguimiento de estos niños evitar el sobrepeso que los lleva a un mayor riesgo de síndrome metabólico e hipertensión arterial. Y estos niños deben tener una vigilancia de su función renal, anatomía renal según el riesgo y ser remitidos a nefrología para valoración y seguimiento cuando se considere que sea necesario. Muchas gracias por su atención y espero haber logrado los objetivos planteados al inicio de la charla.